La fórmula se llama off-road y es un deporte que fue inventado en Islandia con la esperanza de traer más dinero para los equipos de rescate. Comenzaron a mostrar sus 4x4 en acción en las colinas de Islandia. Pronto se hizo más y más una competición entre equipos. Obviamente apareció la televisación, aparecieron algunos patrocinadores y entonces la cosa ya se convirtió en un poco más profesional. Pero más allá de todo eso, es increíble las alturas que encaran y con la potencia que lo hacen. Porque si usted lo mira, en algunos casos, no solamente, mire lo que son los tacos de las ruedas traseras, ¿no? En algunos casos se termina la colina y este jeep o no sé qué cosa viene siendo, sigue para arriba, sigue saltando. Una cosa increíble. Hay que calcular que estos vehículos tienen un peso mínimo de 600 kilos y son populares prácticamente en todo el mundo estas carreras así de trepada. Los neumáticos son algo notable, el desarrollo que han logrado. Este va a ser notable el trabajo que va a tener de pistones, aros y todo lo demás. El trabajo que va a tener de pistones, aros y todo lo demás. No, 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 no. Eras. Haciendo la tecnología.